Chiquillas, se acaba de estrenar hace unos cuantos días esta nueva tanda de episodios de One Piece en Latino por Netflix. Es por eso que hoy les traigo un video recopilatorio de las 7 mejores escenas de este doblaje de One Piece en Latino. Primero que nada me gustaría decirles que vaya, conforme vayan pasando los días voy a ir sacando más videos de análisis de este nuevo doblaje. Pero, si en este top alguna de tus escenas favoritas se quedó afuera, disculpa, yo tomé en cuenta las que creí que fueron las mejores que salieron en este doblaje. Porque yo sé que faltaron escenas como por ejemplo Robin mordiendo el puente, Zoro contra Kaku, etc. Es solo que siento que algunas fueron mejor dobladas. Vamos para allá. En el puesto número 7 tenemos cuando Usopp le dispara Spandam. Esta parte cuando iban a llevar a Robin a las puertas de la justicia y desde lejos agarré. ¡Oh, tómate, me mueres! Veámosla. ¿Está en la torre? ¡Está muy lejos! ¡Quién es ese! Señor Narizotas. ¿Qué tal? ¡Te lo dije! ¡Nuestro tirador es genial! ¡Corre, tigresa Robin! ¿Por qué canta? ¡Cállelo! ¡Nico Robin está huyendo! ¡Que no escape! ¡Dispárenle! ¡La quiero muerta, pero también viva! ¿Qué? En el puesto número 6 está Sanji contra Jabura. De verdad estuvo increíble esta pelea y la interpretación de Noé Velázquez fue fantástica. Respetaron mucho la esencia del japonés y Noé Velázquez ha tenido siempre una interpretación... ¡Ay! Y su interpretación fue fantástica. Así que Sanji contra Jabura. ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué Robin es tu hermana menor? ¡Qué tonto! Mejor me hubieras contado una de vaqueros. Soy un lobo. No me detengo hasta devorarte. ¡Cállate! ¿Sigues vivo? Y tampoco planeo morir ni perdonarte. Cuando me enojo, suelo calentarme mucho. No puedes vencerme en ese estado. La pierna del diablo. Pierna endiablada. Con la velocidad de mis giros, mi pierna se enciende. ¿Fuego? Que su poder destructivo arde como el infierno. ¡Quema! 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 ¡Me quemo! ¡Mis huesos rotos se queman! ¡La masa de hierro no funcionó! ¡Fuerna endiablada! ¿Qué? ¡Espera! ¡Miro! ¡La diablo! En el puesto número 5 tenemos los cohetes teledirigidos de Frankie. Dios mío, fue fantástico. Me reí casi igual que cuando vi el anime, si no es que más. No creí que la escena me fuera a dar tanta risa, sinceramente. Entonces dije, no, esta queda. Fue fantástico. ¡Ahora sí me molesté! ¡Chapapá! ¿Se levantó? Mira y aprende. ¡Cañón! ¡Destructor! ¡Ay, ay, 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 ay! Odio dislocar mis hombros. ¿Qué? ¡Entonces no lo hagas! Mis balas son dirigidas. ¿Pueden fijarse en un blanco y seguirlo a donde sea? ¿Esa tecnología existe? ¿Qué? ¡Vuelve! ¿Tú eres el que sigue al blanco? ¡No encaparás! Mi objetivo. Nunca me verá hasta que sea demasiado tarde. ¡Ya lo encontré! Nunca te esperaste eso, ¿verdad? En el puesto número 4 tenemos la pelea de Luffy contra Roblucci. Más en específico la parte final. Para que escuchemos juntos los gritos de Mireia Mendoza para que se sienta lo desgarrador. Sin duda hace un trabajo fantástico. ¡Anillo gigante! ¡No volveré a caer a metralladura! ¡No volveré a caer a metralladura! ¡Jet! ¡No volveré a caer 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 a ¡Ruby! Puesto número 3 y por favor no me maten, no me maten, tenemos la muerte del Merry. Yo sé que muchos lo hubieran dejado como primer lugar, pero recuerden que estamos evaluando el doblaje en latino, no la intensidad como tal de la escena. Si nos fuéramos por lo triste de la escena, pues la ponemos en primer lugar. Pero eso ya es más bien de cómo lo creó Ichiro Oda y no de cómo lo doblaron los actores. Pero no deja de ser fantástica, los sentimientos que transmitieron, uff. O sea, la verdad se me toltó la de Grimito otra vez, la verdad. Merry-Go, gracias por llevarnos por tanto tiempo. ¿Neve? Perdón. Me hubiera gustado llevarlos más tiempo. Lo siento. Quería estar con ustedes por siempre. No te disculpes. Nosotros tuvimos la culpa. ¿Te acuerdas que te estrellé contra un iceberg porque soy malo con el timón? Y los tontos de Sanji y Zoro, ellos rompieron cosas también. Usop trataba de arreglarte, pero lo hacía mal. Pero yo siempre fui muy feliz. Gracias a ustedes. ¡Maru! 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 Orozco la interpretara de esa manera fue increíble, sin duda un trabajo obtenido a lo largo de la experiencia. ¡Solo a ti! ¡Pelea contra mí, cobarde! ¡Quiero que te enfrentes a mí ahora! ¡Soy el gran Capitán Usopp! ¡Hasta convertirlo en polvo con mi meñiga! ¡Maldito menino! ¡Alto! ¡Vuelve! ¡Aléjate de él! ¡No te atrevas a tocarlo! ¡Ya basta! ¡No lo hagas Usopp! ¡Te va a matar! ¡No hay nada que pueda ser un moribundo bueno para nada como tú! ¡No pongas esa cara estúpida de... ¡Me voy a morir! ¡Aunque el humo cubra el cielo! ¡Siempre podremos verlo! ¡Nosotros no estamos en el infierno! ¡Por lo que más quieras no pongas cara de... ¡Me voy a morir! ¡No hagas que me preocupe por ti, tarado! ¡Ya sé que no estamos en el infierno! ¡Gana! ¡Salgamos juntos de aquí, Lufe! ¡Claro que lo haré! Y en el primer lugar, como muchos lo han de saber, o tal vez intuir, tenemos el Quiero Vivir de Robin. Kerigma Flores hizo un trabajo espectacular. Se siente así la emoción de Quiero Vivir. Y llegan a pegar los diálogos anteriores incluso. Y la química que hay entre Mireia Mendoza y Kerigma fue indescriptible. Se nota un diálogo natural. Antes de ver la escena, me gustaría agregar como comentario adicional que Kerigma se encontraba saliendo de COVID cuando grabó esta escena. Ella misma dice que tenía los pulmones incluso inflamados. Y dio todo de sí para poder salir adelante con ese trabajo tan complejo. Y por lo menos yo sí quedé agradecido con su trabajo. Mientras más quiera quedarme con todos ustedes, mayor es el riesgo que corren por mí. Porque mi enemigo es el mundo y su oscuridad. Me traicionarán como toda la gente que conocí. Y no quiero que pase. Si moriré algún día, entonces, ¡que sé ahora! Y como no, eres una carga. Representa nuestra alianza. Un pacto de 170 naciones alrededor de la Gran Ruta Marítima. ¡Este es el mundo! Ahora entiendo quién es su enemigo. Sogeking quema la bandera. ¡La resortera gigante de Kabuto! ¡Estrella del Ave de Fuego! ¿Están dementes? ¡Le declaran la guerra al mundo! ¡Eso a mí qué! ¡Di que quieres vivir! Vivir. Si yo, hubiera pedido un deseo, aunque fuera pequeño. ¡Quiero vivir! ¡No me dejen! ¡Llévenme con ustedes! ¡Son unos tontos! ¡Cómo los quiero! ¡Vamos! Chiquillas, ¿qué otras escenas quieres ver? Yo sé que no se tocaron todas. Pero podemos analizar más escenas que en las cuales tú tengas la espinita. Escríbelo abajo en los comentarios. ¡Ca-chan! No olvides suscribirte. Mañana hay posiblemente spoilers del capítulo 1055 de One Piece. Si tú no lees spoilers en el manga, entonces esta noticia no es para ti. No pasa nada. Pero si sí, estate pendiente mañana, ¿eh? Yo soy Jicarino y como siempre, ¡adiós!